estas políticas con los tres grupos con representación parlamentaria. Y hoy nos acompaña el secretario general de Organización del PSOE, Sergio Gutiérrez, con quien vamos a repasar la actualidad de las últimas horas y a poner sobre la mesa los proyectos para este 2024. Muy buenos días, señor Gutiérrez, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bueno, tenemos que empezar por ese cruce de declaraciones entre el Gobierno y el PSOE nacional y también con Emiliano García Page a cuenta de la ley de amnistía. Usted es secretario de Organización del PSOE aquí en Castilla-La Mancha y diputado nacional. ¿Qué lectura hace de lo que ha ocurrido en las últimas horas? Bueno, yo creo que hay que entenderlo todo desde la normalidad democrática. Al final, el presidente de Castilla-La Mancha hizo una valoración personal, una valoración política con su opinión. Él dijo que sabe que es minoritaria, pero que tiene todo el derecho a expresar. Y creo que es importante, además, que naturalicemos que en una sociedad democrática y en un partido plural sucedan estas cosas. Pero yo me quedo con dos frases de ayer, que son las que yo creo que trasladan lo nuclear dentro del ruido que siempre se provoca en este tipo de momentos. La frase del ministro de Industria, de Jordi Areu, diciendo que el presidente de Castilla-La Mancha es un gran presidente y que es un ejemplo para el conjunto de los socialistas desde España y que a él lo considera. Y por parte del presidente de Castilla-La Mancha diciendo que comparte el 90% de lo que hace este gobierno en materia fundamentalmente de política social, política económica, derechos, libertades. Y que, claro, tiene alguna discrepancia especialmente respecto a la amnistía. Pero creo que es importante a veces poner los acentos y el énfasis en lo que es la política más allá de la polémica del día. Y creo que eso es importante. Además, enriquece el debate político, enriquece también al conjunto de la democracia, que en España nunca ha sido monolítica y que hay que entender siempre, como digo, estas cosas con cierta naturalidad y también con el profundo respeto democrático que se merece. Pero reitero, me quedo con la frase del ministro de Industria, que fue además alcalde de Barcelona. Emiliano es un gran presidente al que todos respetamos. Y la frase del presidente de Castilla-La Mancha diciendo que, más allá de la discrepancia puntual, obviamente comparte la hoja de ruta social, económica, de derechos laborales, de derechos y libertades públicas, como no podía ser de otra manera que realiza el Partido Socialista. Una de las palabras que más se usó en las últimas horas es la palabra extrarradio. ¿El partido está en el extrarradio de la Constitución? Bueno, él mismo lo explicó, es decir, lo que quería mostrar es su preocupación de que algunos partidos, como Junts especialmente, quieran arrastrarnos hacia esa extrarradio. Pero obviamente la Constitución se hizo con el Partido Socialista desde la centralidad del tablero político, y es así, pactando con unos y con otros, y lo que hay que recordar son aquellos que pusieron palos en las ruedas desde el inicio, en su día Alianza Popular, de Manuel Fraga, también algunos partidos nacionalistas, y claro, yo creo que lo importante en este sentido es hacer debates con profundidad, ver los pros y contras que tienen siempre cualquier decisión política, señalar con lealtad los problemas que se ven en el corto y en el medio plazo, y yo creo que eso es lo que intenta hacer el presidente de Castilla-La Mancha, señalar desde la más absoluta de las convicciones personales y de las lealtades políticas los problemas que ve que puedan afectar o al conjunto del país o al horizonte del Partido Socialista. Y Emiliano García Page está en el extrarradio del PSOE. Está en la centralidad política, por supuesto, y si queremos decir, si hay un referente hoy del PSOE que está haciendo hoy exactamente lo contrario de lo que están haciendo las comunidades autónomas donde gobierna el PP y Vox, es Emiliano García Page. Mire, esta misma semana, la semana pasada, hemos conocido que Extremadura ha quitado 2.100 plazas de comedores escolares. Nosotros en Castilla-La Mancha, desde que gobierna Page, tenemos 19.000 becas comedor más públicas. Nos hemos conocido que han eliminado en Extremadura todo el plan de inversiones educativas, las mejoras, los arreglos de colegios. Nosotros llevamos 100 millones de euros para el plan de infraestructuras que ha arreglado miles de colegios y vamos a condicionar climatológicamente todos los colegios de la región. Hemos visto que Andalucía ha recortado 50 millones de euros. La sanidad pública en Andalucía en este último año, nosotros en Castilla-La Mancha, dedicamos 1.000 millones de euros más que cuando estaba Cospedal, 1.500 millones de euros más que cuando estaba Cospedal, contratando a 15.000 médicos más, profesionales sanitarios más, que en aquella época. Es decir, si uno repasa comunidad autónoma a comunidad autónoma lo que está haciendo el Partido Popular cuando ejerce las competencias y lo que hace Castilla-La Mancha, somos el faro de progreso, es decir, somos el centro de la política progresista del país por convicción y por contraposición a lo que hacen otros. Y yo creo que eso es muy importante destacarlo porque dan buenas sensaciones. A mí me enorgullece muchísimo que Castilla-La Mancha sea la única región de Europa que tenga una ley que garantiza los mismos derechos en el medio rural que en el medio urbano. Que eso nos está permitiendo poner taxis rurales para sustituir la falta de autobuses en muchísimas comarcas de la región. Que nos está haciendo abrir colegios donde el Partido Popular de Castilla-La Mancha los cerró y donde en Castilla y León, por ejemplo, se están cerrando. O ser la única comunidad autónoma que ya ha anunciado que va a hacer una ley contra la brecha salarial para que hombres y mujeres, si realizamos el mismo trabajo, tengamos los mismos empleos. Eso es ser el centro del progreso, el centro del PSOE. ¿Y qué lectura hace del hecho de que buena parte del Partido Popular, dirigentes como Fijó, Ayuso, hayan apoyado a Emiliano García Page? Bueno, es que realmente yo creo que hay algunos halagos que no son sinceros. Y yo creo que lo que no se puede hacer, obviamente, yo por lo menos es lo que creo del Partido Popular, que aprovechan la coyuntura para halagar cuando tienen que halagar, insultar el 99% del tiempo. Y obviamente hay que darlas por descontado, cuando son halagos o cuando son insultos. Porque además, hay que entender que aquí viene un domingo el portavoz parlamentario de Fijó y viene a decir que Emiliano García Page es el primer sanchista de España y al día siguiente están diciéndole que más o menos está en los altares. Mire, Page tiene su propia personalidad y su autonomía y su criterio político y lo defiende y cuando tiene que marcar su propia posición para defender a Castilla-La Mancha respecto a su propio partido lo hace y cuando tiene que hacerlo que es muy frecuentemente con respecto a lo que marca el Partido Popular, pues también lo hace y lo hace como comprenderán con más contundencia. ¿Por qué? Porque también las comunidades del Partido Popular con el apoyo de Paco Núñez en Castilla-La Mancha el candidato del PP son adversarios de los intereses de la región en materia de agua, en materia de financiación. Oye, cuando nos querían poner el cementerio nuclear en Castilla-La Mancha es para que no se lo llevara a otras comunidades autónomas del Partido Popular. Es decir, todas esas decisiones se han ido tomando y el único que ha tenido la vela encendida de la defensa del interés regional por encima de intereses de partido ha sido Emiliano García Pagé. Aquí el señor Núñez pero sus antecesores también, es decir, el candidato del Partido Popular siempre que ha tenido que elegir entre ponerse al lado de Castilla-La Mancha o de su gobierno o al lado de Génova ha pedido el manual de Génova para ver qué es lo que tenía que hacer y es lo que sigue haciendo lamentablemente. Y señor Gutiérrez, habla de usted con el secretario de Organización del Partido o con alguien de Ferrat. Yo estoy en el Congreso, obviamente, y hablamos continuamente. Me refiero en las últimas horas, claro. El martes que tenemos pleno, hablaremos. ¿Y cómo se ha vivido esta situación desde el PSOE de Castilla-La Mancha? ¿Ha habido cierre de filas en torno a García Pagé? Bueno, es que no es necesario cerrar filas cuando no hay ninguna batalla prevista. Es decir, como le voy a decir, necesitamos relativizar las cosas y naturalizarlas en democracia y trasladar opiniones y dar tu opinión no significa querer abrir ningún tipo de guerra, que por supuesto que nadie nos busque para eso y ayer creo que el presidente de Castilla-La Mancha lo dejó claro. Tiene derecho a marcar su opinión, pero obviamente también resaltó que comparte el 90% del resto de políticas, que son las que más le interesa a la ciudadanía y de las que Castilla-La Mancha se está, además, aprovechando. Cuando se sube el salario mínimo interprofesional, cuando se suben las pensiones mínimas, cuando se hacen aumentos de las becas, al final, políticas de renta históricamente media o por debajo de la media, lo que se hace es incrementar y aumentar en convergencia social y territorial. Y para eso este tipo de políticas a nosotros no solo las apoyamos desde el punto de vista de nuestras ideas, las apoyamos fuertemente también porque benefician fundamentalmente a regiones donde ha habido más salarios mínimos que salarios altos, donde ha habido más pensiones mínimas que pensiones máximas y, por lo tanto, todo ello nos ayuda a igualar la renta media del país. Por cierto, ayer Paco Nuño dijo una vez más en este plató que García Page debería pasar de las palabras a los hechos y pedir a los diputados nacionales del PSOE castellano Manchegos que votaran en contra de la ley de amnistía. Usted es uno de esos ocho diputados. ¿Qué tiene que decir ante ese llamamiento? Pues que el PP de Castilla-La Mancha es muy curioso porque no se cansa de llamarnos al transfugismo sin entender las reglas de la democracia, que yo no soy un diputado que se representa a sí mismo, yo represento a miles, decenas de miles de ciudadanos que me han votado para representar al Partido Socialista en las listas que encabezaba el actual presidente del gobierno. Y, por lo tanto, las reglas de la democracia lo que dicen es que se ejercen los debates internos dentro de un partido y que ahí se tienen posiciones diferentes, pero que se tiene que acatar en democracia representativa, yo soy representante, lo que acepta la mayoría. Los ciudadanos que nos han votado lo han hecho para eso, si les defraudamos nos dejarán de votar, si les convencemos nos seguirán votando. Y esas son las reglas de la democracia, ¿sabes? Que desconoce y me preocupa mucho el que quiere ser presidente de Castilla y Mancha por el Partido Popular. No somos transfugas y no se debería invocar al transfugismo. Lo que debería haber hecho el Partido Popular de esta tierra es habernos contestado a la carta formal que le mandamos en su día, cuando había tiempo, en el que dijimos, señores del PP, no hace falta que ustedes se vayan con vos para recortar los derechos de las mujeres, para recortar la libertad de expresión, para recortar los derechos públicos, los servicios sociales, lo estamos viendo en Extremadura, lo estamos viendo en Andalucía, lo estamos viendo en Castilla y León, dice, en Castilla y la Mancha les ofrecemos que donde ustedes han sacado un voto más, nosotros les vamos a facilitar que ustedes sean alcaldes. Pero eso sí, donde nosotros tengamos un voto más, facilítenlo ustedes y evitemos estar todo el rato señalándonos quién es el más extremista del país. Y ni siquiera nos contestaron a la carta. Entonces, aquellos que no son capaces de tener un debate serio, de enfrentarse en su momento, porque eso sí que lo tenemos medido, que está de acuerdo el 90% de los ciudadanos de Castilla y la Mancha. Y en vez de atreverse a abrir ese debate en Génova, pues oye, cayó y sigue a rajatabla la estrategia que le han hecho desde el Partido Popular en la calle Génova. Esa cobardía que ha tenido el señor Núñez siempre para defender sus propios criterios políticos, pues hombre, la quiere tapar con llamamientos al transfugismo. Yo creo que lo que demuestra es que no está a la altura ni al nivel, no solo del Partido Popular, sino fundamentalmente a la altura y a nivel de esta tierra. Por cierto, este domingo hay convocada una manifestación en Madrid contra la ley de amnistía en la que ya dijo ayer también Paco Núñez que iba a haber una vasta representación castellano-manchega. ¿Se sienten condicionados en su labor política diaria por este movimiento en la calle? No, lo que le pedimos es que esas manifestaciones que tienen todo el derecho a hacerlas, las hagan pacíficamente y sin señalar y sin increpar a líderes políticos. Mire, llevan manifestándose mucho tiempo y tienen todo el derecho del mundo. Lo que no tienen derecho es a insultar, a señalar o luego ir a las sedes del partido político a amedrantar a los trabajadores de las sedes a romperlas, a echarles huevos, a hacer pintadas, a romperles los cristales. Es que hay que estar siempre dentro de los cauces democráticos. Mire, la democracia no es estar constantemente votando, la democracia no es solo votar cada cuatro años. La democracia fundamentalmente es una actitud de respeto y afortunadamente en democracia se permite tener posiciones distintas. Y sentirse un ciudadano defraudado con lo que ha votado tiene la opción de cambiar. Pero el estar constantemente llamando a la insurrección por activa o por pasiva o por de manera perifrástica es tremendamente peligroso para la convivencia. Y yo se lo quiero decir muy claramente del Partido Popular de Castilla-La Mancha que desde que Paco Núñez es presidente han hecho de todo. En la pandemia bulos falsos, insultos, especialmente insultos al presidente han estado negando hasta yo que sé las mascarillas las vacunas creo que es peligrosa determinadas actitudes y lo que le pido al Partido Popular de Castilla-La Mancha es que por el bien de la convivencia por el bien de Castilla-La Mancha se manifiesten critiquen digan lo que quieran pero por favor que sean demócratas que respeten que convivan que nos dejen convivir a los que piensan de manera diferente especialmente porque eso es lo que les hace más demócratas y mejores personas. Por cierto otra cuestión de la que se está hablando de la infrafinanciación de cuatro comunidades autónomas entre ellas la nuestra ¿va a ser posible una posición conjunta con Valencia con Andalucía y con Murcia después de esa imagen que vimos en Futur de los cuatro presidentes? Bueno es que es una cosa coyuntural tan coyuntural que se hace en un pasillo y no en una sala solemne pero hay que distinguir dos cosas ayer el presidente o antes de ayer el presidente de Castilla-La Mancha en una reunión casual en los pasillos de Futur coincidió en una cuestión con cuatro comunidades autónomas en la necesidad de hacer un fondo que les compense su infrafinanciación como han dicho estudios independientes cuando uno coincide con otras tres comunidades autónomas que antes de ayer dos eran del Partido Socialista hoy son del Partido Popular en una cuestión concreta es decir estamos infrafinanciadas respecto al sistema actual pues de reivindicar Castilla-La Mancha 300 millones de euros de infrafinanciación para mejorar aún más nuestras carreteras nuestra sanidad nuestra educación y eso es estar defendiendo a Castilla-La Mancha con los cuatro presidentes con los otros tres les separan el 99% de las cosas por ejemplo lo he dicho en Andalucía recortan en sanidad nosotros invertimos en Valencia están recortando en educación y nosotros invertimos en Murcia no les quiero decir en materia del agua la que tenemos liada con Murcia pero si coincidimos en un único punto en ara los intereses de los ciudadanos de esta tierra pues habrá que ponerlo en valor y son reivindicar 300 millones de euros en este caso de infrafinanciación en una única transferencia pero lo que no entiende el Partido Popular y por eso lo mezcla es que compartimos el mismo modelo de financiación que ellos todo lo contrario y tenemos advertido y le pido al Partido Popular que lo estudie bien porque lo que piden los tres presidentes defendiendo su tierra es que haya una financiación en función de habitantes y nosotros lo que decimos es que la financiación el reparto del Estado se tiene que hacer no en función del número de habitantes donde Andalucía con más de 8 millones de habitantes tendría más que en Castilla y Mancha con 2 sino con lo que cuesta mantener los servicios públicos especialmente en medios rurales porque es más caro dar servicios de sanidad o de educación colegios en 2 millones de habitantes para 2 millones de habitantes en 919 municipios algunos de menos de 100 y 200 habitantes que en grandes poblaciones y eso es lo que tiene que tener en cuenta el Estado a la hora de repartir el coste de mantener los servicios públicos fundamentales que nos garantice la Constitución dicho esto es una foto muy puntual casual para reivindicar financiación para nuestras comienzas autónomas una transferencia una especie de deuda histórica pero a partir de ahí tenemos un modelo muy diferente al que nosotros nos vamos a defender con uñas y con dientes bueno este 2024 debería salir adelante la reforma del Estatuto de Autonomía el miércoles el presidente de Vox nos comentaba aquí que no están de acuerdo en el aumento del número de diputados porque supone un sobrecoste confía en un acuerdo con el Partido Popular yo creo que es importante saber que el Estatuto queremos desde el Partido Socialista que salga con el mayor consenso posible y con el mayor diálogo posible además llevamos mucho tiempo trabajando pero las circunstancias han sido imposibles hasta ahora fundamentalmente porque el Partido Popular se había negado a ello el Estatuto de Autonomía es una oportunidad para rediseñar la autonomía de dentro de 40 años y utilizarla para hacer una región de más oportunidades de más igualdad de más cohesión social de más industrialización y en eso estamos dedicando todos los esfuerzos tristemente se concentra muchas veces por el número de diputados ahora dice Vox que está en contra también en su día estaba Podemos en contra de subir más diputados y de tener más privilegios y el otro día salieron pidiendo 100 y tenemos 33 las cosas cambian y yo creo que que si Podemos ha pasado de decir que no había que subir diputados que sobraban los políticos a pedir que los multipliquemos casi por 4 para ver si entraban ellos pues obviamente Vox puede estar en posiciones diferentes de aquí a 4 días ¿qué es lo que digo? nosotros no queremos el Estatuto de Autonomía para hablar de diputados queremos el Estatuto de Autonomía para hablar de derechos de igualdad de oportunidades de servicios públicos de economía de empleo de industrialización de agua eso es lo que queremos diseñar los cimientos de la región para los próximos 40 años porque nos está sentando bien mire hoy ha salido el paro a las 9 de la mañana y nos hemos dado cuenta que con los datos 12,45% 891.500 ocupados exacto y es un buen dato muy buen dato y lo estamos viendo cuando se utiliza la autonomía para bien podemos hacer cosas muy buenas desde el punto de vista del crecimiento económico mire cuando Emiliano García Páje fue elegido presidente la tasa de paro rozaba el 30% el 60% entre los jóvenes y hoy 8 años después de ser presidente dos legislaturas y un poquito más o sea la tasa de paro es escasamente del 12% la hemos reducido más de la mitad hoy tenemos 150, 160 mil personas más trabajando en Castilla-La Mancha que cuando estaba el Partido Popular en el gobierno y eso lo hemos hecho ejerciendo bien las competencias y además gracias a las reformas laborales del gobierno de España tienen mejores salarios y mejores derechos y todo eso hunda en mayor crecimiento económico mire esta semana hemos conocido que distintos estudios independientes del BBVA de la FEDA dicen que Castilla-La Mancha va a seguir creciendo y creando empleo en este año 2024 por encima de la media nacional y una de las regiones que más lo va a hacer de toda Europa y eso se hace con estabilidad se hace con moderación pero se hace con una política económica sensata con una fiscalidad adecuada y pactada con estímulos económicos con planes de empleo sociales de verdad que tenemos un buen gobierno en Castilla-La Mancha un buen presidente que ejerce la autonomía como se tiene que ejercer y que nos hace ahora mismo por ejemplo que cuando otros duplicaron el paro y la deuda nosotros lo que estemos haciendo es duplicando el crecimiento económico duplicando el empleo y bajando el paro como digo desde el 30% al 12% hemos cerrado el 31 de diciembre de 2023 con el menor número de personas paradas de la serie histórica y creo que eso es lo importante que define prácticamente la totalidad de un gobierno por cierto ha mencionado el agua como uno de los puntos que va a llevar el futuro estatuto ¿para cuándo el cambio de reglas en la gestión del Tresbas y Tajo Segura? Bueno ya se va cambiando y poquito a poco estamos haciendo un giro yo creo que muy irrelevante es verdad que tenemos que hacer muchas cosas más es decir necesitamos más agua necesitamos para ello cambiarlas en su totalidad hemos aumentado los caudales ecológicos es decir el agua que tiene que correr por nuestros ríos y eso es muy importante por eso desde Murcia desde el Levante están con una guerra judicial con el gobierno precisamente porque el cabreo ha cambiado de bando ha cambiado del Tajo al Levante y eso está bien y todavía quedan muchas cosas por hacer y también ahora yo creo que es importante que viendo los efectos de la gana viendo como cada vez más tenemos episodios adversos desde el punto de vista de la climatología pues hay que tener hay que hacer un mayor esfuerzo de preparar bien nuestros arroyos limpiar bien nuestros cauces y ahí yo creo que es importante que la confederación hidrográfica varias de nuestro país en colaboración con el resto de administraciones públicas pues tengamos bien preparadas los cauces de los ríos y todo lo que tiene que ver con el agua para evitar esos episodios En materia sanitaria señor Gutiérrez vos y el Partido Popular han vuelto a ser muy críticos aquí con la gestión de asuntos como las listas de espera ¿cómo está la situación en comparación con otras comunidades? Bueno es que el Partido Popular y Vox claro critican porque hacemos lo contrario de lo que hacen ellos y claro es que dicen oye en Andalucía han reducido 50 millones de euros este año en sanidad nosotros hemos metido 3,5 millones de euros más cada día en sanidad pública que con el Partido Popular en Castilla y León el PP y Vox están cerrando consultorios locales nosotros estamos intentándolo reforzar dentro de la escasez general que hay de médicos especialmente médicos de familia de seguir reforzando y estamos abriendo consultorios consultorios médicos o centros médicos centros de salud a lo alto y ancho de la región somos la única región que está construyendo 5 hospitales nuevos que van a tener toda la tecnología de primera magnitud para el tratamiento y para el diagnóstico por lo tanto estamos reforzando mucho la sanidad pública y es verdad que hay un problema de digestión de listas de espera que vienen con una herencia en su día envenenada del PP que cuando se estaba reduciendo nos estalló la pandemia y que durante dos años nos puso mucha tensión al sistema sanitario pero nosotros estamos reduciendo las listas de espera con más profesionales sanitarios contratando abriendo más centros de salud reforzando la sanidad pública por encima de la media nacional y yo creo que eso hay que reconocerlo reconocer que todavía hay mucho camino por recorrer pero sabiendo que estamos infinitamente mejor que la sanidad que recogimos que estaba literalmente en los huesos el PP nos dejó una sanidad literalmente en los huesos en profesionales sanitarios creo que eran prácticamente 15.000 menos de los que tenemos hoy en tecnología nos dejó prácticamente sin tecnología porque se rompía y no la compraba nueva para diagnosticar para tratar no teníamos prácticamente nada y teníamos también en los huesos en infraestructuras sanitarias hospitales viejos y consultorios que se caían y todo ello yo creo que lo hemos ido mejorando poco a poco y que literalmente al PP y a vos no le gusta porque ya conocemos su modelo cerrar lo público y concertar con lo privado hay un proyecto del que se está hablando desde hace tiempo el proyecto de aeropuerto de casarrubios del monte que tiene el visto bueno de Madrid y de Castilla la mancha habrá aeropuerto en casarrubios señor Gutiérrez bueno pues toda inversión que sea buena para la región pues obviamente nosotros la recibimos con los brazos abiertos yo no entiendo por qué el partido popular especialmente en Ciudad Real quieren ver una competencia entre inversiones es que yo creo que hay que tener mucho cuidado con algunos discursos que se hacen primero porque al final el PP lo que va a terminar en Ciudad Real es enfrentándose a la señora Ayuso con tal de intentar pegar un tirón de orejas al señor Paje creo que además se refieren hay posiciones diferentes el aeropuerto de casarrubios que está a 5 kilómetros de la frontera con Madrid puede ocupar un espacio importante que en el tráfico aéreo nacional e internacional y que puede ayudar a desarrollar un eje que ahora mismo necesita de una mirada cariñosa que es el eje de la A5 y el eje de la OST y yo creo que entre el AVE Madrid y Lisboa que se va a acelerar entre otras cosas gracias al mundial que hemos conseguido que sea en España y en Portugal gracias también a la visión estratégica y con el aeropuerto de casarrubios pues puede ser un gran corredor de desarrollo en los próximos años y llenar de esperanza pues desde desde casarrubios hasta Talavera de la Reina por supuesto Extremadura pues Sergio Gutiérrez secretario de organización del PSOE en Castilla-La Mancha muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana un placer un placer buenos días muy amable 9 y 34 minutos de...